Aquí estoy mi Venezuela Con buen calor sabanero y aromas del mastrantal Con tardes de garzas blancas cerquita del Morichá Saliendo de Mazurín pasaré por Temblador Mira voy a visitar al pueblo de Tucupita Del Tamancuro de allí voy a contemplar Esplendiosa boca grande del Orinoco y el mar En el potro del talento así empiezo a cabalgar En el estado Bolívar, Ciudad Guayana Allí me quiero inspirar En el parque Cachamay, el Caronil, la Llovizna Y el Cuyunito Rencial El rumor del Santo Ángel yo también quiero pasear Por aquella gran sabana en mi caballo inmortal Por allá en el Amazonas, hacia lo lejos Yo quisiera divisar La Serranía del Zipapo Puerto Ayacucho, a ti te quiero elogiar Voy a buscar una estrella para poderte alumbrar Con enfoques de un lucero y el jardín de mi cantar Traspasando el Orinoco pasaré por Puerto País De allí voy a cabalgar Con rumbo hacia Cinaruco Tierra llanera, campana, paro ancestral Allá en San Juan de Payara, tierra del negro leal Una biche con el oro, salatrinidad y el yaguar Voy a formar la parraza en Guastualito, palmarito y mantecal Pues del propio San Fernando Y por Viruaca de allí voy a contemplar A las bellezas de Apure no se me vaya a olvidar Pasar por mi lindas yaguas, por el Samán y Brusual Los llanos de Venezuela seguirán con su belleza Pa' en un futuro alegrar A sus grandes sabanales Con lirios blancos donde vuela el Pato Real Aquella pajita estrella siempre se verá florear Rodeada de garzas blancas y azucenas del cantar Va Valencia en Carabobo, a San Carlos de Cogedes Que soy les canta este oriental A guanares es portuguesa Guanarito a Carigüe es primordial Para ir hasta me la esencia bien purita y natural Del gran río Santo Domingo que allí me voy a bañar El lago de Maracaibo Allá en el sur y allá fue al combo y a pintar A Chiratrujillo y Mérida Con el pico Bolívar y su cordillera real Y a Aracuy con su montaña un encanto natural Parquisimeto y su gente la gran ciudad musical Mujeres de Maraca y de Vargas y a Mirandinas A ellas les voy a cantar Después haré un recorrido Mi gente linda al distrito capital Una de Libertador, Caracas la potencial Tu nombre quedó en la historia como un pozo de cristal Mi grandioso estado guarico, San Juan de los Morros Hoy le quiero dedicar A las Mercedes un joropo, a tu cumbido y calabozo Y al gran socorro esencial Por ti Valle de la Pascua así que me voy a inspirar Santa María, Alta Gracia, Sarasa y su mañanear Aragua de Barcelona, Puerto La Cruz, Pariaguan Cantaura de mi soñar Santana, el Tugre, en Antuategui, de Cumaná, Estado Sucre Navegaré hacia alta mar Con rumbo hacia Nueva Esparta luego voy a regresar A mi Monagas querida, mi linda tierra natal A mi Monagas querida, mi solo Imagina los que me venden si quieren Gracias por ver el video.